Cada 16 de septiembre, debido a las fiestas patrias, diferentes elementos de la Secretaría de Seguridad, Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Policía de Guadalajara, Guardia Nacional y Ejército, por mencionar algunos, desfilan sobre la avenida Chapultepec y muestran su fuerza humana y de equipamiento. En esta ocasión, 40.000 personas se dieron cita para ver el desfile cívico de la Independencia de México, que celebra sus 213 años de ser un país libre y soberano. Durante una hora y 16 minutos, 915 integrantes de la Guardia Nacional, Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 46 elementos del servicio militar y 2.015 civiles recorrieron la avenida Chapultepec a la altura de Niños Héroes hasta llegar a Avenida México. Mientras las diferentes corporaciones del Estado y del municipio desfilaron, se reconoció el trabajo de quienes prestan servicio con su vida para cuidar a la ciudadanía, como es el caso de los elementos de protección civil, quienes han jugado un papel importante en el temporal de lluvia y estiaje. Con imágenes de Eduardo Fierro, para UDG TV Canal 44, María Ramírez Blanco.